Gracias, muy buenas tardes también para ti Fabián, que tengas un buen fin de semana. Es importante darle la información, la actualización de todo lo que está sucediendo justamente como en este enlace que hicimos con nuestro periodista. Pero también tenemos que destacar que el acercamiento con los ciudadanos que necesitan desahogarse también es un punto importante para nosotros en Azteca Noticias. Bueno, seguimos con más de la información. Y por los ataques ocurridos precisamente ayer en el municipio de Chinautla, en donde un agente de la Policía Nacional Civil perdió la vida, el presidente Otto Pérez Molina dijo que ya se está coordinando con los responsables de la seguridad para desarrollar un destacamento que tendrá como finalidad reducir la violencia en el transporte público del área. Desde anoche de una vez fue la instrucción y las coordinaciones que hicimos con él. Les vamos a contar hoy o tal vez la otra semana un esfuerzo que vamos a hacer para evitar que estas situaciones se sigan dando, por lo menos para reducir estas situaciones en lo que estamos hablando del transporte público.